Así que ya estamos a nada, de que arranque la Copa América y el partido inaugural será entre las selecciones de Argentina y Canadá. Sí, el campeón reinante contra el que juega Copa América por primera vez. Y por ello creo que valdría la pena discutirlo. Y nos enlazamos nuevamente con Mauricio Caguas para hablar de lo que podemos esperar de la selección argentina en este debut. Mauricio, el dato es este. Escalónico en Argentina no gana partidos inaugurales. No lo gana. Copa América 2019 perdió. Copa América 2021 empateó. Qatar 2022 perdió. Solo lo dejo ahí. Solo lo dejo ahí como dato curioso. Sí, sí. Bueno, le dice Eduardo Bennett que no hay que pelearse con las estadísticas. Y ese es un dato real en la historia de Leonel Escaloni. Así como que apenas ha perdido poquitos partidos dentro de todos los que ha dirigido desde que llegó, que son los que le abonan. Pero es cierto, en inauguraciones no ha podido ganar. No sé si la historia será diferente mañana, si aprendió a hacer algo diferente. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Argentina es la obligada. Es la obligada. Y cualquier resultado distinto, distinto a un triunfo argentino, es comenzar con el pie izquierdo. Que, ojo, como dice Felipe, no va a ser nada nuevo en la era Escaloni, nada para morirse tampoco, pero no es lo que querés. No querés tanto estrés de entrada. Quieres arrancar de manera imponente y fuerte. Y Canadá, pues Canadá no tiene nada que perder. No tiene nada que perder. Es hacer su partido, pelearlo, intentar un poco lo que hizo contra Francia, muy en orden, y salir a eso, a tratar de dar la sorpresa, sacarle por lo menos el empate a Argentina, incluso hasta ganarle. Sería una mayúscula sorpresa. No es que es imposible, ¿ah? El fútbol hay que jugar. Lo que pasa es que yo veo a Argentina tan mentalizada hoy en el entrenamiento, cuando hablan, uno dice, hey, si salen así de enfocado, será muy complicado para Canadá. Bueno, Mauricio, justamente hablando de ese tema, de lo que dicen los protagonistas, pues hoy brindó declaraciones Lionel Escaloni en la conferencia de prensa previa al partido. Y claro, él dice, hey, muchachos, tranquilos, ¿eh? Muchos piensan que ya le ganamos a Canadá sin jugar el partido, y él dice que no. A ver, va a decir eso siempre, porque es el director técnico y porque no va a salir diciendo, ah, vamos a ganar. Claro, siempre lo va a decir, siempre, sin importar el rival. Pero, ¿cuál es la percepción de los argentinos que están ahí, colegas, los aficionados? Porque, repito, el técnico siempre va a salir con el discurso de, hey, tranquilos, el rival, demás, etcétera, etcétera. No, no, la verdad es que, como te digo, alrededor de Argentina la sensación es esa. Obligados a ganar. Es el peso de ser campeones del mundo. El peso de ser campeones vigentes de la Copa América. Tenés que saber llevarlo y tenés que entender que ahí está, ese peso está ahí. No es darte por ganador. Es entender que estás obligado, pero para ganar tenés que jugar en un nivel de alta competencia. Tenés que ver al rival, respetarlo e irlo a buscar. No podés verlo de menos. Creo que esa es la percepción y esa es la sensación que me deja esta Argentina que dirige Lionel Scaloni. Por supuesto, Mauricio, evidentemente sabe, Scaloni, que tendrá tres partidos, uno muy cerca del otro en esta fase de grupos. Pero creo que mañana vamos a ver el que se plantea como el once estelar de la selección argentina. Aunque como te mencionaban ayer los colegas de TIC Sports, a veces con Scaloni arrancan unos, pero terminan otros. Entonces sería interesante ver qué plantea en este primer partido. Sí, es que todo va a ir en función de cómo juegan. Él ha venido trabajando. Primero viene la confianza en el listado final, los que van a estar en Copa América. Después, que esos en los que él ha confiado rindan en el campo. Y muy cierto lo que nos contaba ayer Hernán, que el que no va rindiendo, Scaloni, lo manda a la banca. Y pueden llegar otros. Y eso puede pasar en otras selecciones, pero sí hay que decirlo. Scaloni no lo amaga. La decisión que tiene que tomar, la toma. Aunque duela. Bueno, solo veamos cómo tuvo que decidir dejar finalmente fuera a alguien como Dybala, que uno dice, bueno, puede estar en la selección. Pero él dice, me dolió, pero fue una decisión que tuve que tomar. Sin duda. Revisando un poco el tema de estadísticas, vemos que en la historia Argentina y Canadá solo se han enfrentado una vez. Y fue un partido de preparación en el 2010. Y ganó la selección de Argentina. Cinco goles a cero. ¿Cuánto? Claro, cinco a cero. Claro, 2010. Estamos hablando ya de 14 años de diferencia. Pero ahí está el 10 todavía. Pero tenemos que admitir que aquella selección de Canadá de 2010, Mauricio Felipe, es muy diferente a esa selección. Hasta Honduras la goleó aquí en San Pedro, no te acuerdas. Ah, ya sabía que ibas a decir eso. Ya sabía que ibas a salir con la goleada de Honduras. Estaba la tenías ahí, pero cerquita. Había que decirlo. A ver, si Honduras pudo golear a Canadá, Argentina mucho más. No, a ver, se entiende, Mauricio, evidentemente por el contexto. Este partido es muy especial, sobre todo para Canadá, por lo que hago en el primer bloque. Un debut en un torneo. A lo mejor muchos ni terminan de dimensionar que les toca arrancar bailando con la más fea, pero con la que mejor baila, seguramente. Sí, es probable, es probable. Pero sí, yo entiendo la relación que hacía. Estamos de acuerdo que esta selección canadiense no tiene nada que ver con aquella de 2010 que recibió la goleada en el amistoso anti-Argentina. Es una selección distinta, estamos de acuerdo. Pero vamos a ir viendo si dan el ancho. Canadá todavía no da el ancho en torneos importantes. Dos mundiales no dio el ancho. Vamos a ver esta Copa América, que es su primera. A ver, yo creo que tiene ese reto el fútbol canadiense con esta generación. Sin duda, la mesa está servida entonces para este primer partido. Mauricio, nos puede comentar detalles de cómo seguir este juego, qué se espera justo en este partido con respecto a los aficionados para que puedan seguir de cerca este inicio, la inauguración de la Copa América. Sí, bueno, como te comentaba, es un excelente ambiente. La gente tiene expectativas bastante altas. Es el entusiasmo del juego inaugural. Definitivamente va a despertar mucho entusiasmo. Así que, bueno, esperamos poder trasladar todo ese entusiasmo mañana a partir de las 4 de la tarde. Enhorita ya estarás también en esa antesala. Y a disfrutar del partido, disfrutar de esta Copa América.